Tengo en la línea telefónica a Jesús Sánchez García, él es representante legal del Sindicato Mexicano de Electricistas. Jesús, le saludo, buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Oiga, hoy habrá marcha, movilizaciones a la Ciudad de México por parte del ESME. Así es, lamentablemente ahí vamos a estar. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón se manifestarán? Pues, la verdad, ya llevamos 11 años reclamando, entre otras muchas cosas. El servicio que le daban a los trabajadores del IMSS, tenemos demandas que todavía siguen vigentes y que el gobierno no nos quiere escuchar. Obviamente, pues, sabemos que el presidente está haciendo un gran esfuerzo, es un gran humanista, pero hay autoridades que no le hacen caso, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, pues, tenemos que ir a entregar un oficio, en este caso al director, a Sobre Robledo, para que, pues, ahora sí nos atiendan, ya que entre el INDEP y el IMSS se pasan la pelotita, ¿no? Entonces, pues, vamos a tener que, pues, dejar ese oficio y, pues, ya hacer, si no nos atienden, hacer una movilización más grande. Ahorita nada más vienen algunos compañeros, no queremos exponer a toda nuestra gente y también, obviamente, pues, no nos gusta causar estas molestias a la sociedad, pero, pues, no tenemos que actuar. Jesús, ¿ese documento qué contiene? ¿Cuál es el pliego petitorio? Yo pido gradualmente, en esencia, que en base al octavo constitucional, pues, se nos sella la atención que nos pertenece en base a nuestro contrato colectivo de trabajo del Sindicato Nacional de Electricistas. En esencia es eso. ¿Ya tuvieron algún acercamiento anterior a este con las autoridades del IMSS? Así es. En el 2016 conseguimos un convenio por un año, en donde ampliaban, obviamente, ese servicio después de la extinción de Luz y Fuerza. Sin embargo, pues, terminando el convenio, pues, ya no nos dio la atención y ahorita, pues, obviamente, es una necesidad, ¿no? Ya que, pues, está la pandemia, es muy triste que no solamente estamos sin trabajo, la gente está, pues, sufriendo sin ningún recurso y, aparte, pues, con esta pandemia, pues, se han agravado mal las cosas, ¿no? Entonces, pues, ni modo, tendremos que estar ahí con presencia de la gente, entregándose escrito y, pues, obviamente, esperando una respuesta ya de las autoridades. Jesús Sánchez García, representante legal del ESME, ¿cuántas personas se han visto afectadas por la falta de atención del IMSS? Nosotros, en el momento de la extinción, somos 66 mil extrabajadores, 22 mil jubilados y 44 mil extrabajadores. Obviamente, pues, la mayoría, todos sufrimos de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué calles tomarán? ¿Se bloquearán algunas avenidas? ¿Cuál va a ser la dinámica para hoy por parte del ESME allá en la Ciudad de México? Vamos a estar en la sede del IMSS, en las oficinas centrales, en Avenida Paseo La Reforma. A esa altura vamos a estar. Pues, esperamos que nos atiendan, pues, rápido y también, pues, nosotros lamentamos esto mucho por la gente, pero, bueno, lo tenemos que hacer y ojalá ya nos, esta vez sí ya nos escuchen porque no queremos doble discurso como siempre y ahora sí estamos, de otras cosas, muy molestos por muchas actuaciones de funcionarios que no tienen la calidad ni moral ni la estatura para ocupar un cargo dentro del gobierno federal. ¿Qué horario tendrá lugar esta movilización? Nosotros llegamos a partir de las nueve de la mañana, ahí vamos a estar. Y, en dado caso de que no obtengan la respuesta que ustedes esperan, ¿qué podría ocurrir? Bueno, no estamos convocando, en este caso, a toda la organización. Nosotros, a lo mejor, actualmente vamos a ir ahorita a unos alrededor de 500 personas, mil, cuando convoquemos, nuevamente vamos a tener que convocar a toda la organización y, pues, bueno, entonces ya será cuestión del gobierno si quiere tenerlos ahí en la calle. Muy bien, pues agradecemos a Jesús Sánchez García, representante legal del ESME, por esta información. Muchas gracias, gracias por el espacio. Buen día. Buen día.